¿No eres un poco joven? ¿Para qué? ¿Y qué estamos buscando? Luces rojas. ¿Luces rojas? Notas discordantes, cosas que no deberían estar ahí. Como ese hombre. ¿Y aquel de allá? Buena vista. Lo siento mucho. Está siendo culpa mía. No estaba mirando. Lo siento. Deme eso. Lo siento mucho. Pérdase, quiere. Largo. Disculpe. Como quitarle el chupete a un niño. Bien, vamos allá. Vale.